Macorís, pues luego de que el director de planeamiento urbano del ayuntamiento de ese municipio, Ivanov Collado, revelara a través de un programa televisivo un presunto fraude millonario en la pasada gestión del Cabildo, el regidor Rafael Díaz reaccionó exigiendo que se investigue la situación. Díaz explicó que la denuncia debió ser presentada ante el Consejo de Regidores antes de darla a conocer de manera pública. Sin embargo, agradeció a Collado por la iniciativa de delatar la presunta mafia. El concejal dijo que se trata de una denuncia muy seria, entendiendo que la hizo un funcionario del Cabildo, por lo que debe ser investigado. Indicó que es bueno esperar a que se ofrezcan detalles al respecto para conocer la profundidad de la denuncia. Asimismo, varios ciudadanos pidieron a las autoridades investigar a fondo esta situación que involucra a los recursos públicos. Agradecemos a Agenda56.com, nuestro portal aliado en la zona, cuyos reporteros entrevistaron a estas personas. Primero es que nos sorprende, porque se entiende que en estas gestiones, en las últimas gestiones, dirigidas por el PRM, se ha entendido que se ha superado ese proceso de corrupción que vivía la alcaldía de San Francisco de Macorí. Y ante una cifra tan elevada, necesariamente, nosotros entendemos que ese caso debió pasar directamente al Ministerio Público y también denunciado ante el Consejo de Regidores. Solamente fue un anuncio en un medio de comunicación, que también se dice que va a haber una rueda de prensa, y nosotros esperaremos esa rueda de prensa para actuar en consecuencia, porque necesariamente nadie está facultado para robarse un peso del Ayuntamiento Municipal. Pero esa denuncia tiene bastante poder, porque viniendo de un funcionario de tanta importancia como el director de planeamiento, habría que esperar qué tipo de denuncia y cuál es la profundidad y la credibilidad de la misma. Porque eso esperamos que lo investiguen, porque hay gente viviendo wiki y haciendo cosas que no están divididas. Lo que hay que hacer es investigarlo, el que denunció, que lo lleve a la Procuraduría, y la Procuraduría que se encaiga de eso. Como ciudadano yo digo eso. Bueno, yo espero que eso se investigue, porque hace tiempo que en ese ayuntamiento se vienen denunciando diferentes tipos de desfalto, pero que esta es una población que no siente ni padece. Esperamos que eso sea investigado y que se lleven en el barquillo los acusados. Gracias.